¡Suscríbete al canal! Kira es una amiga de Barbie de los ochentas, inicios de los noventas creo que todavía estaba ella, sí, todavía, ochentas, noventas, pero sí, ella es Kira, está súper bonita, vean, ella, me parece que Kira era jaboyana, me parece, pero vean qué bonita está, trae su maquillaje, me encanta su maquillaje, ella ya lo hizo con diferentes tipos de maquillaje, ese en particular me gustó mucho porque vean, trae sus labios como, como que, como color naranja y luego trae, ha pintado de verde la parte del ojo y sus ojos pues son cafés con brillito en verde, muy bonito, me encantó, me encantó su outfit, obviamente todavía no la pena, nada más le desembarañé, que voy un poquito, pero todavía no se lo lavo, tengo que la barra todavía, ella, ella la encontré así con esta ropa, vean, trae esta blusita, así como de piquito acá, muy, les digo, muy noventera, sus shorts, me encantan, estoy enamoradísima de estos shorts, vean eso, su cabello, tengo que arreglarse, vean cómo lo trae, pero sí, me encanta, me encanta, me encanta, este, estos shorts están bien padres, es una onda muy, demasiado noventera, y bueno, vine con estos zapatos, que estos zapatos, creo, se los trae al revés, estoy viendo que los trae al revés, estos zapatos se me figura como que son nuevos, creo que estos no son de esa época, porque así no eran los zapatos de antes, entonces creo que estos zapatos se los pusieron, pero pues igual están bien bonitos, y pues le combina la outfit, así que bueno, pues a lo mejor igual se los dejo a ella, aunque la verdad me gustó muchísimo, y pues le quedan perfectos el color y todo, más que sí, el cabello, vean, lo tiene así como cortado, no sé si se lo cortaron, o a lo mejor trae carenita, la verdad no sé, no estoy segura, porque vean, trae como que se lo cortaron, pero bueno, igual, tiene muchísimo cabello, es lo que me gusta también de ella, que las muñecas de hoy en día, pues sí, están bien bonitas y han sacado con muchos estilos de cabello, pero la Kira en particular me encantaba, porque traía muchísimo, muchísimo cabello, vean la cantidad de cabello que tiene, está genial, entonces sí, pues es esa, y ella es articulada, o bueno, pero de esa de pop, es articulada, de esa que se doblan, o sea que como bendable knees, y bueno, los brazos solo para arriba y para abajo, no sé, así andan para los lados, pero pues sí, está bien bonita, entonces bueno, es esta, vamos a ponerla acá, y bueno, esta es la segunda que encontré, y esta está bien bonita, es la, de estas la reconocerán, porque esta es la segunda que tengo de estas, me parece que esta es la fashionista número 27, si no me equivoco, no recuerdo si 21 o 27, me parece que es la 27, pero sí, ella es la, la strut curvy, curvy, alguien preguntó por ahí, curvy quiere decir curvas, ella es curviada, ella es gordita, algunos la conocen como las, como las gorditas, pero en realidad es curvy, que tienen curvas, ella me encantó, porque pues trae su outfit, yo cuando compré la otra, la encontré también en el tianguis, pero no traía su outfit, y no traía sus zapatos, y esta sí, trae su outfit completo, su vestidito, su blusa, su falda, y trae sus zapatos, y está en perfectas condiciones, a ver, lo único que tengo que peinarle es su cabello, pero fuera de eso está perfecta, y también que la otra que yo compré, yo le arreglé su cara, de hecho no se le nota, pero en la otra traía aquí, como marcador, entonces con peroxido y eso, un, como se dice, si crema, así como para espinillas y ese tipo de cosas, para acné, la puse en el sol, hice todo ese procedimiento, y logré quitarles manchas, entonces quedó genial, que creo que no lo notan, pero dije, bueno, ya que encontré una que está en perfectas condiciones, pues qué mejor, entonces este, sí, entonces ya tengo dos, y les digo, porque me gusta muchísimo esta muñeca, me encanta su cara, vean qué bonita está, tiene sus labios rosas, me encanta como le hicieron la forma de su cara aquí, tiene así como hoyitos, o sea, está preciosa, está preciosa su maquillaje, vean en café, sus ojos verdes, está muy bonita, y aparte me encanta su cabello, los tonos negro con azul, se me hace que se le ven perfectos, muy bonitos, muy diferente, y tiene muchísimo cabello, al igual que aquella, entonces, o sea, no estaba en duda comprarla, a pesar de que ya la tengo, les digo, sobre todo porque su outfit y sus zapatos no los tenía originales, porque la otra la encontré sin ropa y sin zapatos, entonces, bueno, ya la tenemos, y ahora ya tengo dos, muy padre, y me encanta esta muñeca, es sinceramente una de mis fashionistas favoritas, y no es que mi favorita, me encanta esa, y bueno, también encontré esta, hola, vean, encontré a Lili, que viene siendo Lili, la de, ¿cómo se llama?, de Hanna Manzana, y esta vestida de Lola, si lo recordarán en el programa de Hanna Manzana, se hacía pasar por una, que se llamaba Lola, se ponía pelucas para que no la reconocieran, por donde iba a los conciertos, se ponía pelucas, y se hacía llamar Lola, bueno, pues, así la encontré, vean, la encontré la Lili, con su pelo rosa, que se supone que es una peluca, pero es Lili, la encontré, de hecho, sin ropa, yo le puse este outfit, nada más así, para el video, se preguntarán por qué, y el motivo de ese, creo que ya lo he comentado, hay gente, que nada más por molestarme, ha reportado videos, porque las muñecas no traen ropa, y pues, para mí, es una muñeca, la verdad, a mí no, no, yo no le veo nada de malo, pero, sí, sí he tenido problemas, a causa de eso, entonces, ahora decidí que cuando encuentren muñecas, sin ropa, les voy a poner cualquier cosa, y igual los zapatos, yo se los puse, y nada más se los puse, para que vean, que es una, es una muñeca, que le quedan, pues, zapatos normal, de cualquier Barbie de este tipo, vean, tiene los piecitos así, porque ella no es de la marca de Mattel, estaba viendo, no sé qué marca es, acá en un lado creo que traía, vean, dice Jax, es de la marca Jax, entonces, sí, no es Mattel, y aparte, ella es muy flaquita, si alcanzan a ver sus piernas, es muy flaquita, ella tiene el cuerpo muy, muy chiquito, vean, tiene el cuerpo como de, como de una skipper, está muy, muy, muy delgadita, es más chiquita que una Barbie normal, y vean, sus brazos se mueven de aquí, se mueven, o sea, todo así, como que en circular, hacia afuera, así enfrente, y aparte, esto, puedes voltear el brazo así, o puede voltearse así, muy padre, me gusta ese detalle, pero sí, está muy bonita, vean, vean, su maquillaje moradito, así como lila, y sus labios, y bueno, le faltan los aretes, pero creo que trae aretes, porque trae unos favoritos ahí, pero pues eso se los puedo, se los le puedo poner otros, así que bueno, ahí está, Lily, está bien bonita, esta me súper encanta, la vi, y no, no pude evitar traerla, y aparte, vean, tiene también sus piernas así, al igual que la Kira, que también se le doblan sus piernas, es así de pop, y también, y vean, las piernas están flaquitas, es como una niña, porque obviamente, ella se supone que eran unas niñas, cuando ella salía de Lola, tendrían que como unos 12 años, creo, en el primero, y bueno, lo otro que encontré fue esta, que es una, un vestidito de Barbie, este es de uno, de un set, pero bueno, yo lo encontré solo, y pues, está padre, es de esos que tienen estos acá, que no me gusta tanto, pero, en sí, el diseño me gustaba, desde cuando que había visto esto, y dije, yo, yo lo quiero, porque es así como que de tatuajes, así, como muy tatuajes clásicos, entonces, por eso es que lo quería, y me encanta que lo de atrás está ahí, entonces, bueno, encontré este, y pues, me traje esa blusita, y encontré también este bebé, vean ese bebé, qué chistoso está, vean la carilla, este creo que es del, dice aquí, 2006, entonces, sí, este es el Barbie, un original de Barbie del 2006, y traí este trajecito verde, muy bonito, entonces, bueno, encontré este, y me lo traje, ese bebecito, y por último, encontré este, que este no es de Barbie, este realmente es de Monster High, si recordarán, no recuerdo de qué muñeca en particular es, pero sí sé que es un, es la mascota de una de las muñecas de Monster High, y me encantó, porque vean, trae un botón acá, de ojo, y el otro, ¿no? se me hizo como muy tierna, entonces, bueno, me traje este, este podría ser el juguete perfecto para una de mis, de mis muñecas, entonces, bueno, vamos a dárselo a Lily por ahorita, toma Lily, a ti te toca un muñeco viejito, con un solo ojo, pero sí, estos son, y bueno, chamosos, estas son las muñecas, bueno, los juguetitos tipo Barbie que encontré el día de hoy, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito, a mí la verdad me gustan todas, les digo, esa fashionista está preciosa, ya la tenía, pero bueno, no tenía su outfit, así que pues está perfecto haberlo encontrado, bueno, la Lily me encantó, me encanta su cabello rojo, o rojo, no rojo, rosa, me encanta su cabello rosa, la hace ver muy padre, porque de hecho ya he visto a Lily y a la manchana, si no las he comprado, o creo, creo que a la manchana sí la tengo, a Lily no, no la he comprado, pero esta no la pude dejar, porque es tan diferente, me encantó su cabello, entonces, bueno, por eso fue que la compré, y pues la Kira, ni se diga la Kira, este, me encanta, me encanta Kira, creo que tengo una Kira más, pero es la de, la de la playa, como con brillo en el cabello, me parece, pero esta está bien bonita, también tiene su cabello, este, me encantó su cabello y me encantó su maquillaje, pero sí, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, hasta la próxima, mis hermosos, bye, y déjenme saber cuál fue su favorito.